en el programa de contexto y se une a la conversación Susana Salas ella es promotora comunitaria del consulado de México en Indianápolis vamos a hablar sobre uno de tantos eventos que tiene el consulado de México en Indianápolis a lo largo del año y la próxima semana van a tener un evento también que es muy importante todos los eventos que tiene el consulado de México en Indianápolis son gratis y puede ir cualquier persona no solamente mexicanos pero vamos a hablar de eso con con Susana Salas promotora comunitaria como estás bienvenida Susana hola Luis muy bien muchas gracias por la invitación y el espacio que nos das al contrario mira vamos a hablar sobre la segunda semana binacional de educación cuéntanos si así es como tú bien lo mencionas por segunda vez se va a realizar esta semana binacional de educación en la cual no solamente el consulado de México en Indianápolis sino toda la red consular que existe en Estados Unidos es decir más de 50 consulados van a llevar a cabo esta semana en la cual se va a promover promover toda la información sobre oferta educativa que existe tanto aquí en Estados Unidos como para como la que existe en México tanto para mexicanos como para la comunidad latina e hispana en general en general exactamente esa es la segunda verdad la segunda semana binacional así es la primera fue en mayo del año pasado se realizó con con gran éxito porque obviamente mucha gente se enteró de de aquella información de cómo obtener becas o cómo seguir estudiando por ejemplo en línea esa información que existe pero que lamentablemente muchas veces pues se desconoce entonces esa es la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos por medio del consulado y eso es lo que lo que me lleva a la siguiente pregunta cuáles son los temas es decir la gente que va a asistir a estos a estos eventos que por cierto tenemos un gráfico con la información de la fecha las horas los horarios sobre esta semana binacional empiezan el 30 de abril verdad así es el 3 de mayo exactamente empiezan el 30 de abril al 3 de mayo se van a llevar a cabo una serie de talleres a sesiones informativas pláticas en las cuales a bueno las el horario es de 9 de la mañana a 12 de la tarde aproximadamente y bueno el objetivo principal de esta semana binacional educación es reforzar el conocimiento de la oferta educativa que existe que ofrece el gobierno de méxico a través de la red consular así como también dar a conocer la oferta de los planes de estudio programas de becas que ofrecen las instituciones a nivel superior aquí un ejemplo es a yup y y también se busca informar sobre los programas de becas universitarios que ofrecen algunas organizaciones comunitarias por ejemplo como indiana latino instituto la la importancia de esto es que toda la la oferta académica se ve cubierta es decir nosotros vamos a estar brindando información las instituciones que van que van a estar presentes en el consulado las organizaciones instituciones colegios comunitarios y universidades van a cubrir todo el panorama o las necesidades educativas desde el nivel básico el nivel intermedio que sería el bachillerato y el nivel superior en este caso por ejemplo para nivel básico existe la información que van a brindar las las plazas comunitarias las cuales son de gran importancia porque por ejemplo para las personas que no tuvieron oportunidad para estudiar en méxico es estas estas plazas comunitarias brindan clases gratuitas y en español para adultos mayores de 16 años que quieren continuar su educación básica es decir primaria o secundaria pero no sólo eso también brindan clases de alfabetización alfabetización y al mismo tiempo como las clases se llevan a cabo en computadoras pues es como dos en uno no están aprendiendo o concluyendo sus estudios de nivel básico al mismo tiempo que toman clases de computación estamos viendo aquí varios de los expositores incluyendo el consulado de méxico obviamente christian house academy ayupio hay la plaza el indiana latino instituto iv tech las escuelas públicas de indianápolis y platícanos danos un ejemplo de lo que vamos a escuchar ahí durante esta esta semana por ejemplo por parte del consulado vamos a dar información de cómo estudiar el bachillerato en línea por ejemplo la universidad nacional autónoma de méxico brinda este servicio puedes realizar tus estudios de bachillerato como ya lo mencioné a distancia y también existe la oportunidad de estudiar la universidad de igualmente en línea también por parte de la universidad nacional autónoma de méxico y es y esta información obviamente va a ser en detalle que es lo que hacer que necesitan donde inscribirse cuando comienza todos los detalles exactamente es en detalle de hecho salen convocatorias salen la convocatoria para estudiar el bachillerato en línea de alumna ya acaba de pasar pero salen dos veces al año estas convocatorias entonces es muy importante nosotros les vamos a dar la información de cómo es que se pueden inscribir cómo realizar todo ese proceso pero obviamente también es importante que las personas estén atentos nosotros generalmente en nuestra página de facebook publicamos cuando sale la convocatoria la convocatoria también por ejemplo para estudiar en línea la universidad en la universidad abierta y a distancia de méxico ahora déjame decir preguntarte algo porque obviamente es bien importante que la gente que nos está viendo sepa que esto y todas las cosas que organiza el consulado como lo dije al principio del segmento son gratis y para cualquier persona no solamente mexicanos no exactamente lo es como tú lo mencionas es gratis inclusive no necesitan cita para eso obviamente pues si van a tramitar matrícula pasaporte los los documentos de rutina si necesitan cita pero si solamente quieren acercarse para recibir la información pueden ir sin ningún problema y bueno una cosa importante es que como tú bien lo mencionas además de que es gratis no solamente es para la comunidad mexicana sino que está abierta para la comunidad hispana en general no importa el estatus migratorio no preguntamos nada es información que finalmente lo que nosotros buscamos es sabemos que la educación es la llave no para para tener mejores oportunidades para tener mejores condiciones de vida y nosotros queremos ponerle justamente como ese abanico de oportunidades que muchas veces como lo mencionaba al principio existen pero no sabemos y que muchas de ellas son gratis por ejemplo la las clases que brinda la plaza comunitaria son totalmente gratis o también pueden haber información sobre becas si bien nosotros como el consulado no damos becas tenemos un programa que se llama y me becas del cual fernando ceja ha hablado varias veces en el cual bueno nosotros como tal no podemos dar el dinero a los estudiantes o darle la beca pero los canalizan los canalizan los canalizan exactamente las tenemos firmados memorándum de entendimiento de entendimiento que las las universidades son las que designan los recursos muy bien en este caso perfecto pues ahí está susana entonces si podemos otra vez poner el gráfico con la información de esta semana binacional de educación del 30 de abril al 3 de mayo los ayeres comienzan a las 9 de la mañana como ya dijo susana y por supuesto va a ser en el consulado de méxico en indianapolis muchas gracias susana muchas gracias a ti por por el espacio como siempre al contrario susana salas promotora comunitaria del consulado de méxico en indianapolis una pausa regresamos con más en contexto no se vaya